Si tú naciste en Enero, entonces eres un duro Porque pelas con espada, pues eres tú del futuro Si naciste en Febrero, no puedes pararte, no Porque entonces tú eres Gohan en Super Saiyan 2 Los que son de Marzo, tienen un gran poder Pues ellos son Goku en Super Saiyan 3 Los que son David, mejor con ellos no se metan Pues son el orgulloso y gran príncipe Vegetta Si naciste en Mayo, no tienes un adversario Pues serías Broly en Super Saiyan legendario Si naciste en Junio, eres alguien distinto Pues eres Goku dominando el lucha instinto Si naciste en Julio, a los puños nadie te gana Porque que tú eres el invencible, se nos ama Si naciste en Agosto, más vale que se retire Pues eres un justiciero que se llama Jiren Los que son de Septiembre, no lo pueden parar Porque son como Sicario, ellos son Goku Black Si tú eres de Octubre, eres muy listo y PG Te van con las mejores mujeres, pues tú eres clean Si tú naciste en Noviembre, estás prendido fuego Más vale que te respeten por Vegetta Ultra Ego Si naciste en Diciembre, la verdad que te respeto Seré la gran fusión a la que llaman Vegetta